buenas a todos les hablo y les saluda yaylal hoy les traigo un tema referente a la invasión y a la guerra con cuba aún muchos venezolanos todavía no terminan de entender que el verdadero propósito de los castros cubanos hacia venezuela es de colonizarla porque como bien se conoce esa isla siempre ha vivido a expensas de otros países para mantener su dictadura ya que allí no se produce prácticamente nada y para mal nuestro cuba encontró en este mal llamado socialismo revolucionario la oportunidad perfecta para lograr su cometido y más soñado anhelo que ha sido el de tener control total de uno de los países más ricos del mundo en minerales como lo es venezuela y como está haciendo esto posible bueno porque lamentablemente tenemos como dirigentes en el país una partida de incapaces cuando el principal de los dirigentes no tienen la más mínima destreza para un cargo tan importante como es el de ser presidente y a donde se requiere un amplio conocimiento de la situación nacional de la cual por lo visto él desconoce totalmente y también se requiere una gran preparación académica para poder llevar el gobierno del país algo de lo cual el presidente en curso carece por completo así como muchas otras condiciones primordiales como por ejemplo el de ser ciudadano venezolano sin ningún otro tipo de nacionalidad un muy importante requisito que tampoco cumple el mal llamado presidente maduro con todo lo mencionado los castros cubanos con su astucia perspicacia llevaron a cabo la estrategia que ya hace mucho tiempo venían estudiando y vieron la oportunidad perfecta con esta revolución dirigida por una partida de ineficaces y de esta manera se escurrieron en venezuela y poco a poco han venido tomando acciones y dirigiendo casi que por completo al país implementando su idealismo y sus leyes a través de unos cuantos en el poder que sólo han venido a ser no más que unos títeres los castros cubanos aquí les dejo las palabras de la rectora cecilia garcía rocha de la universidad central de venezuela y un mensaje para los venezolanos aclara la rectora entre comillas venezuela no es un país de analfabetas aquí hay una serie de intelectuales y profesionales de reconocida reputación nacional internacional y que permanecen en el país imponer una dictadura y de parte de un analfabeta conductor de autobuses que no tiene ni siquiera un título ni reconocimiento como técnico es prácticamente imposible los intelectuales checos se le impusieron al militarismo del imperio austro húngaro y a rusia y el imperio alemán y fundaron la república de checolosvaquia los obreros polacos todos técnicos profesionales se le impusieron a la unión soviética y lech waleska recuperó polonia el chavismo es una unión cívico militar de analfabetas y militares entre paréntesis que no son sino animales armados que no tienen idea de doctrina militar cierro paréntesis calayos de la dictadura cubana fruto de la diáspora de los intelectuales cubanos hermanos venezolanos estamos en guerra estamos invadidos y en guerra con cuba las fallidas invasiones de falcón y machuro cuto de los años 60 logradas por quintacolunistas venezolanos que hoy día forman parte de la psv por fin se concretaron cuando los entre comillas celestinos cierro comillas de la b república traicionaron a su país a su madre a su hija a su hermana y se la entregaron en bandeja de plata a fidel el urano de estos analfabetas que se comía a sus hijos vamos a convertirnos en cronos castremos a estos animales en lugar de hacer como el proxoneta de chávez que le erigió una estatua al entre comillas soldado cubano desconocido cierro comilla que invadió por machuro cuto saquemos al invasor cubano no podemos aceptar que la dinastía castro satisfaga su sueño de colonizar venezuela así como enfrentamos al imperio español debemos pelear hasta morir contra cuba los ataques realizados durante todas nuestras protestas ayer y hoy contra los manifestantes no fueron dirigidas por militares venezolanos esos no saben ni vender cebolla era militares cubanos de las tropas invasoras tenemos que resistir y los viejos no podemos dejar solos a nuestros hijos que se han quedado a defender a nuestra venezuela cuídense y cumplamos con la última misión que dios nos ha asignado palabras de la rectora cecilia garcía bueno hermanos aquí les dejo esta reflexión y si les pareció el tema y denle un me gusta compartan la información y suscríbanse activen la campanita para que reciban mis siguientes vídeos y muchísimas gracias por escuchar y muchas bendiciones